Mi palel, Abba Kaddosh, háblanos por me, tu bendito Baja Kodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Queremos perfeccionarnos en tu bendita Torah. Queremos perfeccionarnos en tu bendita Torah. Toda Gavayashua, nuestro Mesías, Amen, de Amen. Siéntense por favor, amados Ahim, Ahim, Ahim. Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Keylagos, hoy pasen de Huacampuela, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito y está en varios idiomas. Hágalo pronto, porque el tiempo es corto. Vamos a ver un tema más de santificación, amados Ahim. Bendito es el nombre de Yahweh. Hemos estado hablando sobre el Ego. Y es importante retomar esto. Profundizando entonces en el Ego. Así le puse yo a este tema, profundizando en el Ego. Cuando una persona se quita el Ego, entonces esa persona es usada por el Abacadosh. Porque el Ego obstaculiza la obra del Ohim. Él no puede exaltar su nombre a través de una persona orgullosa a pesar de... o utilizar una persona que no ha renunciado a la idolatría. En este caso, la egolatría. Ahora, ¿cómo saber si una persona tiene Ego o no? Bueno, si tiene amor una persona, no tiene Ego. O sea, un amor auténtico. Pero si una persona percibe la vida sin amor, es que todavía tiene Ego. Es así de fácil diagnosticar en lo espiritual. Una persona con amor, esa persona ya no tiene Ego. Pero debe ser un amor auténtico, lógico. Pero sin amor, esa persona todavía tiene Ego. Ahora, si todavía hay Ego, pongan mucha atención a lo que voy a ministrar. Si todavía hay Ego, nuestras verdaderas capacidades están veladas. Están ocultas. Entonces, para que nuestras verdaderas capacidades salgan en todo su esplendor, gracias a Yahshua Mashiach, hay que quitarse el Ego. Miren, en todo este tiempo que he estado ministrando estos temas, muchos hermanos han renunciado al Ego. Y ellos me dicen, nunca me había sentido tan libre como ahora. Nunca pensé, Rohe, que tuviera yo tanta memoria para las citas de la Biblia. Nunca me imaginé esto o el otro. Yo empecé a orar y siento más comunión con el Abacadosh. Empecé a ayunar y me siento más fuerte en lo espiritual y también en lo físico. Empecé a orar por los enfermos y los enfermos, el Eterno los empezó a sanar. Entonces, un aviso, hermanos, preciosos, preciosos al Eterno Yashua Mashiach, si todavía llego, tu verdadera o verdaderas capacidades van a estar veladas. Entonces, la idea es esta. Hasta renunciar al Ego, Elohim quita el velo para poder entender las maravillas de la Torah y para poder ser usados por el Oaxacodes de Yashua Mashiach. De hecho, he ministrado que una persona ególatra tiene muchas luchas consigo mismo. Él mismo tiene conflictos. Como lo ministraba yo anteriormente, la persona está dividida ella misma o él mismo y entonces así divide a otros. Bueno, la idea es esta. Entonces, si el ególatra tiene muchas luchas con la conciencia para mañana, el examen, la lucha empieza con la conciencia o en la conciencia misma. Ahora, la conciencia en un ególatra está en gran parte velada por el mismo ego y cuando la persona se quita el ego la conciencia queda libre, queda limpia y entonces lo que el Raja Kodesh quiere decirnos lo captamos rápido, lo captamos muy bien porque somos libres gracias a Yashua Mashiach. pero si no, entonces la conciencia va a estar oscura en tinieblas etc. y no va a percibir correctamente. Si hay ego, la conciencia está velada. Si no hay ego, la conciencia es libre y entonces la persona empieza a captar muchas más cosas. De hecho, en lo secular, fuera de Shabbat, el que no es egolatral tiene más capacidad que otras personas para poder hacer bien su negocio fuera de Shabbat, para poder realizar bien su profesión. aparentemente hay como cosas mágicas en esto. No, no es Kabbalah. No, no, inclusive los kabbalistas recomiendan ciertas cosas para poder tener más clientela, etc., 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 no, no, el secreto está en esto. Se quita uno el ego, el Eterno empieza a bendecir a la persona. en espíritu, en alma, en cuerpo, en trabajo, y tenemos tanto trabajo que hasta nos cansamos físicamente. Entonces, tienes ahí un buen consejo, pero sobre todo la santidad en primer lugar. Buscar primeramente el reino de los cielos, el reino de los himnos, dice Joshua, y todo lo demás es añadido. Ahora, entre otras cosas, el ego es percibirte tal como deseas. O sea, tal como deseas ser, eso percibes, en vez de percibirte como realmente eres. Entonces, es una trampa de Hasatán, hermanos. Y Joshua, jamás se reprende al diablo. Entonces, repito, el ego es percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Entonces, esa persona tiene su conciencia velada, no capta lo que dice la Torah, no se aprenden los versos de la Biblia, los pasos de la Torah, y fuera de Shabbat, van a andar batallando con el trabajo. Porque va a operar una maldición, sobre todo la maldición de Arar. Ustedes la pueden estudiar, está en la página gozoipaz.mx. Ahora, muchos realmente saben cómo son, pero se hacen. No me refiero a ustedes, estoy hablando a nivel general, amados. Porque el ego, ya que mañana vamos a entrar a ver a ship, en el principio, Génesis, la creación de Elohim, el ego no fue creado por Elohim. Eso, grábatelo muy bien. El ego no fue creado por Elohim. Fue fabricado por el hombre. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se separó de Elohim? La separación de Elohim fabricó el ego. Repito, el ego no fue creado por Elohim. El ególatra siempre se hace muchas preguntas, pero no tiene respuestas. Y aunque se le den las respuestas con la Biblia en la mano, el Tanakh en la mano, o respuestas en lo secular, siempre va a quedar con muchas dudas, con muchas preguntas. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, el ególatra, yo dije que tiene muchas preguntas siempre, pero no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque nada les satisface. Él cree saber más que los demás. y eso se vuelve un círculo vicioso. Yo podría predicar mejor que el roe, que los ancianos, podría tocar mejor que los hermanos, podría traducir mejor el inglés, etc. Podría poner mejor el sonido. Entonces, siempre va a tener muchas preguntas, pero no respuestas. Ahora, el ególatra tiene eso. El no ególatra, como tiene Guajacodis, su conciencia no está velada. Entonces, todas las preguntas que tenía, el Eterno, directamente, o a través de los maestros que él ponga, le van a dar respuesta a esas preguntas que tiene o que tenía. Entonces, un ególatra está separado del Elohim y, por lo tanto, está confundido porque el único camino es Yahshua. Y al estar separado del Elohim, él, en su conciencia, ve varios caminos, pero no sabe por cuál andar. Y ya hemos estudiado por este camino andar, por el camino de la Torah. Entonces, repito, el ególatra está separado del Elohim, está confundido, no sabe qué hacer. De hecho, una de las preguntas que más se hacen en la administración de parte de los congregantes o de los nuevos congregantes o de los que apenas van a ser congregantes es esta. Roy, estoy confundido, no sé qué hacer. Eso generalmente da a entender que la persona es ególatra. No se ha dejado ministrar por el Abacadosh. No creen todos los mandamientos de la Torah de Yahweh. Y entonces, es ahí donde empiezan los conflictos. De hecho, ya lo ministré, los divorcios, las guerras, etc. Todo eso son conflictos, sí, pero son causados por el ego. Matrimonios destruidos, ya lo ministraba yo, guerras, millones de muertos, etc., por el ego. Ahora, la idea es que una persona puede estar de acuerdo o en desacuerdo consigo mismo. Entonces, a ver, cuando los Shalihim dijeron, nos pareció bien a nosotros y desde luego primero al Raja Kodis para hacer esto, que lo está ministrado en el libro de los Hechos, es porque ellos no tenían ego. El ego produce conflictos. No se escucha bien la voz del Elohim o no se escucha la voz del Elohim y entonces hay conflictos. no se sabe qué hacer. Si ir por la derecha y por la izquierda dan una respuesta de sí o no, me quedo, me voy, etc., 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 a ver, una persona que no tenga egolatría está de acuerdo consigo misma en Shalom. Voy a volver, explico esto. El ególatra está separado del Elohim. Está en desacuerdo con el Elohim y por lo tanto lo quiera aceptar o no está en desacuerdo con él mismo. No se aguanta ni él mismo o ella misma. Pero el no ególatra no está separado del Elohim, tiene comunión con Yahweh, ora, ayuna, guarda sus ojos, guarda sus manos, guarda sus pensamientos, y entonces no está en desacuerdo con el Ruach HaKodesh, sino que está de acuerdo con lo que dice el Ruach HaKodesh de Yeshua HaMashiach. Y entonces está de acuerdo con él y ella en Shalom. No tiene conflictos. Hace tiempo yo ministré que la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. así se define en psicología, en psiquiatría. Generalmente son personas ególatras. Ahora, es cuando decimos ni él ni ella se aguantan. Ni ellos mismos se aguantan. Tienen un carácter pesado. Aquí en México decimos son un hígado. Así decimos aquí en México. O sea, no se aguantan a sí mismos. Tienen la sangre pesada. La idea es esta. Es que no se aguantan ellos mismos. No están de acuerdo con ellos mismos porque no están de acuerdo con el Raja Kodish. Y entonces tienen desacuerdo con el Todopoderoso y tienen desacuerdos consigo mismos. Ahora, hago un paréntesis. Por favor, nadie se ofenda. No es tiempo de hacer un alto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es decir, ¿tienes conflictos? ¿Estás en desacuerdo con el Elohim? ¿Te enojas de todo? ¿Estallas por todo? ¿No tienes dominio propio? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Paciencia? ¿Venignidad? ¿Mancegumbre? ¿Los frutos del Raja Kodish? No los dones, sino los frutos del Raja Kodish que marca en Gálatas. ¿Te peleas todo el tiempo con tu esposa, con tu esposo, por cualquier cosa? ¿Por qué vuela una mosca? Es egoísmo, es ego, ególatra, egolatría. No sé si me estoy dando a entender claro. ¿Verdad? Entonces, una persona que no tiene ego, ya no tiene su conciencia velada, escucha la voz del Elohim, tiene comunión con Yahshua Mashiach, está en acuerdo no en desacuerdo, sino en acuerdo con el Raja Kodish, porque toda la escritura en la Biblia es inspirada por el Raja Kodish, es útil para enseñar, para poder arruir, para instruir en justicia, y entonces tiene shalom, porque no está en desacuerdo. Amados, pongan atención, esto en medicina es muy grave, porque muchos, muchos pacientes hay que dicen tengo conflictos, me enojo de todo, estoy por todo, tengo un carácter muy feo, y tienen a veces la conciencia tan velada, a veces los pacientes y a veces los congregantes que dicen, es que así soy, así fue mi mamá, así fue mi papá, pero no, eso es una maldición, ¿cómo está todo el tiempo en neurosis? Ahora, atención, ya ministré esto, pero es importante recordarlo, el ególatra es propenso al miedo, siempre va a tener miedo, entonces el diablo lo percibe y ataca, el no ególatra no tiene miedo, porque tiene fe, cree, confía, y obedece, a Yashua, y entonces no hay miedo, ya ministré eso, el temor a Yahweh y el espíritu de temor son dos cosas diferentes, entonces cuando la gente se quita la ególatría, se quita de inmediato el miedo, el miedo, hay personas que no pueden dormir con la luz apagada, siendo creyentes mesiánicos, ¿cómo? ¿de qué tienen miedo? ¿se les va a parecer un fantasma? ¿se les va a subir el muerto? ¿por qué tiene miedo? ¿por qué es ególatra? porque no está de acuerdo con el Raja Kodesh, con su palabra, el Eterno, y no está de acuerdo consigo mismo, y tiene conflictos el mismo, y por eso no puede dormir con la luz apagada, porque tienen miedo, porque tienen miedo, no que tienen que traer shalom, pero es que la Biblia no se equivoca, no hay paz para el impío, y es que el impío es ególatra, porque quiere mandar él, y no quiere que Yahweh mande sobre él, entonces por acá la gente se quita la egolatría, se quita el miedo, o miedo por todo, ciertamente estamos viviendo momentos de mucha inseguridad, pero no es tener pánico por todo, tenemos que tener cuidado al salir a la calle, vigilar, etc., pero no con pánico, porque eso ya es pánico derivado de la egolatría, confiamos en Yahshua, y él nos guarda, él manda sus benditos ángeles, dice el Salmo 91, ahora, la persona ególatra ha creado su propia fachada, la fachada es lo externo, lo que aparentemente se ve, por eso Yahshua decía sepulcros blanqueados, 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 por eso él habló así a los fariseos, Yahshua habló así a los fariseos, porque los fariseos serán religiosos, pero no piadosos, no guardaban Torah, recuerden lo que yo ministré en el tema de Yohanan y Yohanan y Yohanan y Yohanan y sobre todo cuando llega Yashua a Mashiach, Israel estaba con Juanín pervertidos, Levitas pervertidos, el sumo Cohen lo ponía Roma, la economía estaba desastrosa, es decir, llegó un momento crítico y vamos a seguir ministrando sobre eso, entonces la persona ególatra crea su propia fachada, te pongo un ejemplo fácil, oye, te sientes mal, te ves mal, no, quítate, me siento bien, estoy bien, ¿lo ves? y aunque tengan maquillaje, no sé si hayan bañado, si hayan puesto el mejor perfume, etc., no, crean una fachada, es una fachada, pero realmente el ególatra no lo puede disimular, de hecho en sí ni siquiera se necesitan, los dones del Raja Codes sí se necesitan, pero me refiero, no necesariamente se necesitan los dones del Raja Codes para ver que una persona es ególatra o no, porque se nota la fachada, la sonrisa falsa, se nota que está a disgusto, no se siente cómodo, hemos tenido muchos casos aquí, ya muchísimos, se nota que están en desagusto, no están de acuerdo con el Raja Codes porque se ministra aquí la palabra del Raja Codes de Yahshua Mashiach, entonces ellos mismos están en confusión, sí, en confusión, y entonces tienen su conciencia velada, no escuchan la voz del Ojí, etc., piensan que hay varios caminos, solamente el camino es Yahshua Mashiach, etc., etc., todo eso es algo que quisiera yo repetir pero quiero avanzar más en el tema, bueno, la cuestión que la persona ególatra si quiere salvación, si quiere sanidad para todos sus temores incluyendo el pánico, el miedo, etc., le toca ser humilde y con la ayuda del Raja Codes de Yahshua Mashiach cambiar, cambiar, entra Shalom, se sentirá seguro en Yahshua a pesar de que a veces pasamos por peligros, pero el Eterno nos guarda, Él es bueno y vienen los peligros mayores con la gran tribulación, pero Él es bueno y Él guardará a su pueblo, Él es bueno, Él no es como nosotros, Él es bueno. Ahora, mucha atención, nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas, repito, nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas porque son falsas y la verdad y la mentira no se llevan, que comunión hay de la luz con las tinieblas, entonces, el problema del ególatra que tiene su conciencia velada que no quiere dejarse ministrar por el Ruach ha-Kodish de Yahshua-Mashiach es que la percepción falsa la ve como verdadera y la da por verdadera pero nunca podrá ser verdad porque es falsa y al tiempo esa persona caerá. Por ejemplo, se puede tener conocimiento bíblico se pueden saber de memoria las Parashot los cinco libros de Moisés todos los profetas los salmos todo el Brijadashah el nuevo pacto de memoria pero la mentalidad ¿cómo está? ¿ya cambió la mentalidad? ¿es una mentalidad recta? conozco personas que dominan el hebreo y no nacieron en Yehushalay y se sabe la Torah a la perfección pero en letra pero la realidad es que no han cambiado si no hay una mentalidad recta es decir en santidad entonces eso es mentira todo es una fachada todo es una fachada y dan consejos que ellos mismos no aplican ese es el problema dan consejos que ellos mismos no aplican ahora atención la mentalidad recta lógico corrige la mentalidad errada pero nosotros le llamamos fe fe no tanto le llamamos mentalidad recta pero la fe es tener una mentalidad recta y con fe que es una mentalidad recta se corrige la mentalidad errada entonces la persona empieza a ser bendecida en todas sus áreas de su vida en todas entonces tendrá shalom con su esposo con su esposa con sus hijos en lo secular el eterno le bendecirá con trabajo hasta el cansancio y mucha atención por favor mucha atención si alguien es fiel a Yahweh lógico es fiel al Baja Codis porque el Baja Codis es Yahweh quien es Yahshua no hay trinidad recuerden para los nuevecitos entonces es ahí cuando una persona corrigió su mentalidad por ser humilde y gracias a la intervención del Baja Codis es ahí cuando suceden milagros es ahí si la persona sigue con una mentalidad errada conflictiva ególatra conflictiva no se aguanta a sí mismo etcétera etcétera no se aliviará de su cáncer no se aliviará de su asma de su artritis reumatoide de su fibromialgia de todas las enfermedades autoinmunes que ya expliqué esto es muy importante es así hermanos miren no busquemos o no busquen porque yo no lo hago no busquen fórmulas mágicas no no para crear milagros no los milagros los hace Yahshua cuando hay una mentalidad recta es decir cuando hay fe cuando hay obediencia cuando no hay idolatría cuando la conciencia no está velada cuando no se tienen conflictos con el Baja Codis ni conflictos consigo mismo cuando se tiene Shalom ahí suceden milagros eso sí me gustaría que lo anotaran ahí suceden milagros ahí suceden milagros aleluya y yo lo he visto como médico y también como Rohe como hermanos en Yahshua Mashiach lo he visto se sanó la mentalidad errada y como se sana la mentalidad errada se sana el cuerpo se sana el cuerpo mañana si el Eterno lo permite a las 4 de la tarde que yo dé los comentarios de la Parashah Bereshit vamos a aprender más en profundidad de esto pero es así a ver se sana la mentalidad errada cuando yo estaba yendo al radio que por cierto vamos a volver un poco después los martes a las 7 de la noche en México pusieron en el chat una pregunta interesante decía ahí Rohe ¿qué piensa usted de la metafísica? no pude contestar porque estaba ayudando un tema pero quiero ahondar en esto ahorita aprovechando eso la metafísica yo no estoy de acuerdo con ello lo digo pero hay cosas que tomaron de la Torah entonces ellos lo que tratan de hacer en la metafísica es corregir la mentalidad errada sin que lo sepan igual a lo mejor se lo saben no me refiero a ustedes amados ahí sino a los que los que enseñan la metafísica entonces ellos lo que ven es causa efecto en la metafísica y después si quieren yo les doy con mucho gusto una administración sobre lo que es la metafísica pero quiero que sepan que muchas cosas no están tan erradas yo no estoy de acuerdo en utilizar la metafísica no yo creo en Joshua Mashiach pero vamos algo tan sencillo como esto por ejemplo ellos dicen perdón que vaya yo mencionar esto cuando alguien no quiere dejar ir algo cuando alguien no quiere dejar ir algo a ver que dije ellos dicen se produce el estreñimiento y entonces yo un día me puse a pensar porque bueno el Eterno me ha permitido estudiar si no de todo casi de todo pero si me pongo a estudiar yo digo bueno a ver lo analizo con la fe la mentalidad recta en Joshua no hay no hay no hay no hay mucha cosa errada ahí no 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 y después lo voy a demostrar con el Tanakh entonces a ver los milagros no se dan por la metafísica es por Joshua que hace los milagros sin embargo si se corrige la mentalidad errada que eso se llama falta de fe y la mentalidad recta es fe entonces suceden milagros no es buscarle no es estar orando diez mil horas por una persona que tenga cáncer por eso Joshua dice según tu fe sea hecho según tu mente en pocas palabras si crees confías y obedeces si tienes una mentalidad recta si no tienes miedo menos pánico si estás de acuerdo con mi Raja Codes eres sanado es que es así hermanos es así ahora más que nunca y lo digo con humildad más gente me está contactando porque lógico van viendo videos y etc ellos quieren ser sanados y entonces bueno yo lo que les digo a las personas si usted quiere que Joshua sea su señor les explico el nombre el porqué lo que hizo Constantino quién es Roma etc todo eso usted puede ser sanado en este momento pero eso depende de usted no de mí entonces la cuestión es esta no que quede claro no apruebo la metafísica pero hay cosas dijo Rav Shaul tomarlo bueno desechar lo malo entonces bueno a ver vamos a ver esto la idea es que los milagros no son complicados para pedirle al Eterno que actúe por su inmensa compasión y miren que faltan todavía temas del segundo curso de Tefilá pero a ver vamos a ver cómo se da esto cómo se dan los milagros uno percibirse realmente como es uno ni más ni menos entonces percibirse realmente como es uno dos sanar lógico la mentalidad errada dejarte de egolatría si todavía lo tienes y tres es cuando vienen los milagros porque Joshua quiere eso él quiere sanarnos entonces a ver pero cuando una persona no se percibe realmente como es se siente superior o no es el gran señor ni el piso lo merece se sienten las nubes o la gran señora o la gran señorita o el gran joven uff no se da nada su mentalidad está totalmente errada no se están percibiendo como realmente son sino como lo que desea ser los tienen mentalidad errada no se darán los milagros no se darán los milagros eso lo vemos en todo tipo de enfermedad todo tipo no te pongas a pensar nada más esta enfermedad o esta o la otra o aquí o allá no todas todas muchas veces el eterno quiere que empleemos la masa de higos como empleó con el rey Ezequías a través del profeta Isaías dar algún remedio natural etcétera o porque no algún medicamento pero es el eterno el que hace el milagro no hay medicamento o el té o esto o el otro ahora atención la percepción es decir la mentalidad errada lleva a incertidumbre la percepción errada o sea la mentalidad errada lleva a incertidumbre y cómo se traduce la incertidumbre no saber cómo actuar no saber qué hacer eso es incertidumbre y eso lo quiere aceptar o no la persona que estés ministrando es ego es ego es egolatría todos los que nos dedicamos a ministrar la palabra cómo vamos a dar consejos a otros siendo nosotros ególatras o teniendo una mentalidad errada qué podemos dar si no tenemos ni siquiera nuestra familia en sujeción entonces se ministra con el ejemplo se ministra con el ejemplo entonces a ver entonces la mentalidad errada o la percepción o la percepción lleva a incertidumbre y la incertidumbre es no saber qué hacer el Bajaco no quiere nada de eso él quiere que tengamos fe y qué es fe la certeza de lo que no se ve certeza no incertidumbre no estamos abriendo la Biblia pero yo dije que en todo este curso Eva yo estaba citando la Biblia el Tanaj la Torah pero que por el tiempo tú ya te sabes las citas entonces es la certeza de lo que no se ve entonces cuál es la incertidumbre ahora algo de lo más activo en nuestro cuerpo muchos han dicho bueno es el corazón porque late 80 veces por minuto en un adulto o el riñón porque todo el tiempo está filtrando o la vesícula etcétera porque todo el tiempo está almacenando bilis que produce el hígado no lo más activo es el cerebro porque ahí depende de todo y yo diría que no nada más el cerebro en cuanto a lo físico no sino que lo más activo es nuestra mente nuestra mente entonces si en lo más activo no nos separamos del ojín tendremos una mentalidad corregida bien no errada sino recta a ver las manos no las autorizamos todo el tiempo pero la mente todo el tiempo estemos despiertos o dormidos todo el tiempo entonces si en lo más activo que es tu mente mi mente no nos separamos del ojín entonces percibiremos claramente no tendremos mentalidad errada y entonces es cuando se activa la fe por así decirlo porque ya está y suceden milagros pero ciertamente muchas personas piden oración pero quieren las bendiciones pero no las condiciones del Eterno y entonces no se dan los milagros pero si en lo más activo que es la mente no tanto el cerebro sino la mente aunque tiene que ver el cerebro pero la mente estamos no nos separamos del ojín entonces vamos a percibir claramente y es ahí lo que yo expliqué sobre los sobre existen los psíquicos en forma de pregunta está el tema en el canal de YouTube Shalom 132 y en audio en la página gozoipaz.mx a ver ahora les pongo esto en la mesa y ustedes veanlo bien es un decir el poder de la mente es muy grande el poder de la mente es extraordinario es muy grande pero explico no en metafísica sino en la fe en Joshua la mentalidad cierta o sea recta perdón esa persona va a tener un poder de la mente tremendo es decir tiene una fe muy grande es a lo que quiero llegar y entonces con el poder de la mente que nosotros le llamamos fe y eso es poder y el holo en hebreo entonces con eso se hacen milagros el eterno hace milagros a través tuyo 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 mío a quien el eterno escoja pero el eterno quiere ver nuestro corazón dispuesto para servirle para glorificar su nombre no el poder de la mente no es para levitar es satánico o para mover esta botella de aquí para ella sin agarrarla es igual poder son demonios los que la mueven y Joshua se reprenda eso el poder de la mente para poder hacer cosas milagrosas porque Joshua lo dijo que cosas mayores haríamos él no se está refiriendo que nosotros le hagamos una mano a un manco como como sanar a un manco solamente él porque es el creador aleluya pero en cuanto milagros de conversión y la gloria es para él porque Joshua es el que agrega a los que han de ser salvos pero ese es el poder entonces el eterno quiere en esta congregación vamos siendo menos menos y da igual porque a mucha gente no le gusta la santidad quieren seguir con segolatría etcétera etcétera perfecto no hay problema para nosotros entonces lo que quiere en este grupo que ya vamos siendo menos es que tengas una mente recta una mentalidad recta en Joshua que tu conciencia no esté velada que tengas comunión con el Raja Codes que no tengas conflictos ni con el Raja Codes ni contigo mismo que tengas certidumbre certeza fe y entonces el eterno va a ser milagros eso es todo lo que quiere el eterno para ti bueno otras cosas también entonces a ver mantén activa tu mente pero en Joshua pero alguien que tiene dos amos no no se puede tener dos amos dice Joshua ahora si en tu mente eliges dividir entre el ojín y el mal o sea no me refiero a dividir en cuanto dividir como tal sino servir en tu mente quieres servir al bien y al mal entonces no vas a percibir ya nada ya nada entonces en la división o separación total del ego está la bendición entonces la mente elige inventar sus propios niveles en el ego se siente se siente que flota la persona en cuanto orgullo etcétera entonces la gente inventa cosas dice cosas promete cosas que no cumple y ya lo vimos no prometas si no vas a cumplir no hagas votos a Yahweh si no vas a cumplir entonces alguien que falta sus promesas que no es real que no es un varón o una ojercita recta dice puras mentiras o chisme su mente va a estar lo más activo que tiene le sirve al diablo cómo va a percibir claramente cuándo va a haber milagros cuándo va a hablar por su boca para que alguien se arrepiente el eterno nos quiere usar a todos bendito es Yahshua Mashiach bueno al recibir algo lo percibimos con algo a ver nosotros recibimos algo lo percibimos con algo y eso se llama intercambio el eterno nos da bendición y nosotros le contestamos con exaltaciones con Halel sonriendo sirviéndole bien en santidad ahora por la egolatría la mayoría de la gente desea yo en un principio de esos temas percibe distorsionadamente no ve bien y desea yo que es cuando vienen los conflictos para tratar de escapar de algo que la misma persona fabricó pongo un ejemplo alguien cae en adulterio y después ya no sabe cómo salir tiene conflictos con él con su esposa con su amante ya está en conflicto total que va a percibir bien no va a percibir nada el que roba el que pide prestado y no paga el que tiene básculas chuecas o sea con trampas pues etcétera 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 entonces son conflictos y es que quiere escapar de algo que el mismo fabricó pero no va a poder no va a poder porque ya su mente está totalmente distorsionada su percepción pero los entregados a Elohim de todo corazón no tenemos esto hermanos hermanos no tenemos esto porque no podemos dar albergue a la oscuridad no podemos dar albergue a la oscuridad repito los entregados a Elohim de todo corazón no tenemos conflictos no queremos escapar de algo que fabricamos porque ni siquiera lo hacemos y los verdaderos kadoshim los verdaderos santos no podemos dar albergue a la oscuridad por eso en esta congregación no se tolera el pecado por eso la gente ve como una amenaza a Yahshua Hamashiach y su bendito Rojacodes porque Yahshua disipa la oscuridad y dice que vino la luz ellos no vinieron a Yahshua para que sus obras no fueran reprendidas entonces la verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira eso siempre ahora atención elogín y su creación ahí están aquí están su creación no hay creación falsa cuando pongan atención vamos a empezar con la Parasha Bereshit Mariana en el sexto día el Eterno creó al hombre a su imagen y semejanza entonces la creación de Yahweh no es falsa o es falsa no es verdadera todo es verdad en Yahweh no hay sombra de variación él es siempre él es siempre él es siempre hayá el pasado presente futuro él es siempre entonces a ver él es nuestro creador Yahweh es nuestro creador quién es Yahshua Mashiach su creación es verdadera si nosotros somos sus hijos no criaturas sino sus hijos porque ya creímos y estamos lavados por la sangre bendita de Yahshua Mashiach todo lo que creamos debe ser verdad todo lo que hablemos debe ser verdad todo lo que hagamos con las manos debe ser aprobado por Yahweh todo lo que hagamos en nuestros negocios fuera de Shabbat tiene que ser transparente con la aprobación de Yahweh entonces porque si no entonces nosotros estaríamos fabricando creando pero más bien fabricando cosas falsas y eso es un ególatra el ególatra crea cosas falsas piensa como él desea ser pero no como es y eso es falsedad y la mentira es de Hasatán entonces los ególatras por eso se van a ir al infierno porque son idólatras Apocalipsis 21 8 entonces si somos hechos a su semejanza imagen y semejanza fuimos creados también para crear no porque seamos creadores como él como Yahweh pero fabricamos por ejemplo este material ya estaba desde el primer día de la creación ya lo expliqué la creación y la ciencia la idea es que si alguien lleva falsedad es una hipócrita etc etc tiene doble vida todo lo que ella ha explicado es falso es hipócrita es ególatra su creación su fabricación de cosas de hechos etc es falsa entonces Yahweh no es su padre sino Hasatán la falsedad ocurre en el hombre no entregado a Elohim o en la mujer cuando un hombre o una mujer no están entregados a Yahweh se crea la falsedad se fabrica la falsedad y destruye o trata de destruir la creación de Elohim por eso la tala de los bosques algo de tanto que se nos puede venir a la mente y voy terminando pero pongan atención no se distraigan por favor el ególatra piensa que su mente que su intelecto que su memoria que su cuerpo son todo y no es así no es así ni su mente ni su intelecto ni su memoria ni su cuerpo son todo la mente y el cuerpo sin Elohim no son nada no somos nada sin Elohim ahora atención y termino cuando se somete a la voluntad de Elohim entonces la persona tiene libertad y tiene buena percepción de hecho son pocos los que eligen escuchar la voz de Elohim y cuando se escucha la voz de Elohim y pongan atención no hay conflictos se quiere escuchar su voz y obedecerle no hay conflictos con el Raha Kodis no hay conflictos con los Kado no hay conflictos con los santos con las santas no hay conflictos internos sobre ese hay otro tema filmado y grabado y entonces cuando surgen los milagros surge la bendición tú que estás enfermo de algo que te dijeron los médicos que es incurable no sé cualquier enfermedad esclerosis amiotrófica lateral lupus eritamatoso sistémico artritis reumatoide etcétera tantas enfermedades diabetes déjale egolatría entrégate a Joshua entrégate a Joshua y es seguro que te va a dar un milagro te va a hacer un milagro páncreas en el caso de la diabetes no funciona bien por la misma egolatría todo lo que ya expliqué bueno sobre la metafísica voy a dar un tema aparte después para que quede claro que nosotros creemos en Joshua Hamashir no en la metafísica simplemente que hay personas que han tomado parte de la Torah y la aplican en la metafísica pero no es así no 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 tiene nada que ver cierre por favor sus apuntes bendito es el nombre de Yahweh Él es bueno y yo estoy seguro para los que pusieron atención y los que aman la palabra del Eterno que hoy el Todopoderoso te abrió más los ojos te abrió más los ojos sin duda te abrió más los ojos nos abre los ojos a todos vamos a ponernos de pie por favor bendito es el nombre de Yahweh esos temas son tan importantes mucho muy importantes porque de hecho al quitarse la egolatría hay bendición de todo tipo recuerden eso bendición de todo tipo de todo tipo Abba Kadoosh te damos toda Gabba por tu palabra Abba porque ciertamente la egolatría es hipocresía es el fariseo es el religioso y nosotros no queremos eso queremos tu bendita palabra sin adulteramiento toda Gabba a Yahshua a nuestro Mesías Amén Amén bendito es el Abba Kado Aleluya Abba Kadoo Abba Kadoo